Super Chontico Millonario Ahora en la noche Super Chontico Millonario Ahora en la noche Hola, muy buenas noches Bienvenidos al Super Chontico Millonario Noche Otra oportunidad para que apueste y gane Supervisan las delegadas que certifican La transparencia de nuestro sorteo Iniciemos a jugar el Super Chontico Millonario Mucha suerte para todos, comenzamos La primera balota Es la número Uno Segunda balota es la número Nueve Tercera balota corresponde al número Dos Cuarta balota para conocer el número ganador De nuestro sorteo Es la número Ocho 19-28 es el número ganador para nuestro sorteo Hoy jueves 4 de agosto del año 2022 Felicitaciones a todos los ganadores Feliz descanso para todos Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!